Superintendencia de compañías, valores y seguros. Estamos en línea. Hola, soy la profe Lupita, tu guía al mercado de valores. ¿Qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión son otra opción de ahorrar dinero, orientada a pequeños ahorristas que no poseen mucho capital para invertir. Interesante. ¿Cómo funciona? Tú y otras personas aportan su dinero a un patrimonio común. Luego, la administradora de fondos y fideicomisos invierte en el mercado de valores. Así, tu aporte junto al de los demás ahorristas se beneficia de invertir a lo grande. ¿Por qué es bueno invertir en un fondo de inversión? Una de las ventajas es que con el dinero de todos los ahorristas, la administradora de fondos y fideicomisos conforma un portafolio con títulos valores de diferentes emisores y de distintas características en cuanto a plazo, tasa de interés y otras. Otra ventaja es que por ley deben diversificar las inversiones, es decir, en diferentes títulos valores como obligaciones, bonos, papel comercial, etc. ¿Qué debo hacer para ingresar a un fondo de inversión? Deberás acudir a una administradora de fondos y fideicomisos solicitando información sobre el reglamento interno para conocer todas las características del fondo. Con esta información, suscríbes el contrato de incorporación y pasas a ser parte del fondo de inversión. Visítanos en www.supercias.gov.es